Un cordial saludo desde la Facultad de Ingeniería, así especialmente desde el Programa de Ingeniería de Sunido, en este momento histórico que partirá nuestra vida en un antes y un después, esta contingencia del coronavirus que nos ha tocado afrontar y que ha traído consigo grandes dificultades, grandes problemas en la forma en cómo nos comunicamos, en cómo vivimos, en cómo trabajamos y en cómo estudiamos. Les queremos dar un mensaje de agradecimiento, mensaje de agradecimiento porque a pesar de que nos ha tocado vivir esto y que sabemos que hay muchas cosas difíciles y que posiblemente no sean como las deseábamos, se ha visto cómo todos ustedes, nuestros estudiantes, han puesto de su parte, han puesto toda su energía, han puesto su ingenio, han puesto su creatividad en las manos de nosotros para poder continuar con este proceso educativo. Gracias al apoyo directivo, de administrativos, de bienestar universitario, especialmente de nuestros profesores y de ustedes, nuestros estudiantes, hemos podido garantizar que se están transmitiendo las competencias que requiere un ingeniero de sonido para la vida profesional. Ha sido muy difícil, ha sido una tarea titánica y sabemos que no es lo mismo, pero aún así les queremos dar un gran y sentido agradecimiento, porque gracias a ustedes hemos podido salir adelante y afrontar esta dificultad de la mejor manera. Eso sí, no sobra decirlo, estamos esperando el momento en el que la salud no lo permita y los medios no lo permitan para poder volver a la presencialidad, para volver a utilizar nuestros espacios, para volver a las aulas de clase y a nuestros laboratorios. No duden por ningún momento que nosotros queremos volver a abrir, apenas sea seguro para todos y no tengamos un riesgo de afectar la salud pública, volveremos a las aulas de clase y esperamos que eso sea lo más pronto posible. Pero por lo pronto, cuidémonos, cuidémonos a nosotros y cuidemos a nuestras familias y continuemos poniendo todo de nuestra parte para salir adelante de esta dificultad a la que nos ha traído el coronavirus. Sabemos que somos fuertes, sabemos que somos grandes y esperamos seguir contando con el apoyo de ustedes de aquí en adelante. De esta saldremos compañeros y saldremos fortalecidos. Muchas gracias. 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 Gracias.